¿Qué es el Banco Santander y el BPVA? El Banco Santander subía desde la apertura que la tenía al nivel de 8.14 aproximadamente hasta un nivel que llegó a rozar los valores del IBEX. Sí, los 8.55, una subida del 4,66% en el intradía que luego finalmente se relajó. Todo esto debido principalmente al hecho de que en la cumbre del viernes se estuvo hablando no solo de una revisión a la baja del tipo de interés que tendrá que pagar Grecia por su deuda, sino también de una reestructuración del fondo de rescate y su posible flexibilización. Aunque tanto Santander como BPVA probablemente no tengan que hacer uso de este fondo, sí que les ha beneficiado. Lo vemos con estas fuertes subidas y desde principios de año hemos visto que el Santander ha tenido una pauta entre los 8,6 y 9,2 euros aproximadamente, moviéndose en este canal de manera muy volátil con subidas fuertes a lo largo de los días y también bajadas fuertes. Y ahora, tras las bajadas de hace unas semanas, hemos visto que se ha quedado por debajo de este canal y de nuevo parece que empieza a tantear esos niveles. El problema principal es la resistencia que tiene en la media de las doscientas últimas sesiones, que en el día de ayer intentó traspasar, lo vemos en el gráfico perfectamente, pero que finalmente no fue capaz de hacer frente y de usarla como soporte. Tendrá que volver a intentar tantear esos niveles, a intentar pasar el 8,60, que será el nivel que ahora mismo está ofreciendo una resistencia y que podríamos usar de nuevo como soporte para volver a movernos en esa línea. Lo mismo para el Banco Bilbao-Vizcaya, aunque el escenario es algo más amplio. El movimiento que ha hecho desde apenas comenzado el 2011 ha sido entre los 3,8,4 euros aproximadamente hasta los 9,5. Es decir, un escenario, como digo, algo más amplio que podemos acotar entre esos dos niveles. Un movimiento lateral que finalmente ha podido salvaguardar, ha podido mantener ese soporte, cosa que el Banco Santander, por ejemplo, no hizo. Ayer lunes, de hecho, era el BBVA el que subía con más fuerza, una subida del 3,17%, mientras que el Banco Santander no llegaba siquiera al 3% al cierre. Estamos viendo cómo se está desmarcando la cotización del BBVA con respecto a la del Santander y ahora mismo buscaríamos una primera resistencia dentro de este escenario lateral. Tendríamos la primera resistencia en un nivel algo más ajustado, en torno a los 9,09, 9,1 aproximadamente, podríamos decir, para hacer números más redondos. En este caso, la medida de las 200 últimas sesiones está por debajo de la cotización actual, lo cual incita a pensar que podríamos ver nuevas subidas o subidas más pronunciadas en el caso del BBVA que en el caso del Banco Santander, dándole prioridad o priorizando este valor con respecto al otro si vamos a entrar con las compras. Hay que tener en cuenta también que, a pesar de que en la jornada de ayer lunes tuvieron un comportamiento positivo, se pueden dejar arrastrar también por el conjunto de valores. Sabemos que en Europa aseguradoras están a la baja, sector de bienes de lujo están a la baja, energéticas están a la baja y es verdad que si vemos que el peso de Japón sigue sobre la espalda de índices europeos tan importantes como el DAX o el CAC, el IBEX se podría también ver un poco perjudicado y los valores financieros también podrían cotizar estas noticias a la baja. ¡Gracias!